como están buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy vamos a hablar acerca de los incas de vilcabamba si o la rebelión de vilcabamba está bien chicos muy bien estos sucesos son paralelos pues no a las guerras civiles entre los conquistadores si algunos consideran estos estos sucesos como como un poquito antes no pero sean antes durante y después no de las rebeliones que hay entre los conquistadores pues no sabemos que los conquistadores estos los españoles vinieron a conquistarnos y no solamente quedó allá bueno pues se derrotó atahualpa y ahí ya se solucionó todo no 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 es no es así no no fue así sino que también el linaje inca también se reveló pues contra los españoles que en un comienzo los consideró dioses lo consideró descendientes de huiracocha pero luego ya con el accionar con la ambición española pues ya cambiaron totalmente de perspectiva ellos no entonces chicos repito vamos a ir a ver vamos a ver se acuerdan que todos surgen en cajamarca pues si todos surgen en cajamarca no ahora surgen cajamarca porque el 15 de noviembre del año 1532 capturan atahualpa pues si ya los españoles te acuerdas que habían llegado con ayuda del indio felipillo se habían enterado pues de las de los conflictos que habían pues entre los entre los hermanos no el fraticidio que hubo que hubo no entre huáscar y atahualpa está bien verse huáscar no con sus generales calcuchima que esquís no entonces ellos vencen pues no vencen y derrotan pues no derrotan a huáscar y luego a atahualpa baja es de ecuador no y recibe la masca y pacha o sea la corona no la recibe en la plaza de cajamarca pues sí y es ahí donde ya los españoles y lo y lo toman prisionero y eso ya sabemos ya el rescate no el rescate de todo lo que ofreció el oro y la plata no pero ahí surgieron surgieron esto ciertos acontecimientos después de la conquista no después de de la prisión de atahualpa porque ellos ellos de alguna otra manera eran pocos y varios eran los incas que aún no habían recibido las noticias de atahualpa pues no que había sacado así había sido capturado pero tampoco tenían la idea no tampoco tenían la idea de que algunos algunos indígenas pues no no querían atahualpa como inca pues no debido a que usurpó lo usurpó el poder por eso les dije que en algunos libros de historia consideran atahualpa como inca y otros no lo consideran porque porque lo consideran como usurpador pues no entonces después de esos sucesos como los españoles eran pocos y tenían miedo de poder controlar el perú si de poder controlar el tahuantinsuyo digámoslo así si nombra nombran a topahualpa o toparpa pues no como un incatíter o sea como diciendo ya esto bueno pues como usurpó al poder atahualpa nosotros los españoles para poder ingresar al cusco vamos a nombrar pues a topahualpa o toparpa pues si y pizarro acusó a calcuchimac de envenenar a toparpa luego lo condenó a la muerte de la hoguera en la cual este y este supuestamente este personaje que era considerado inca para que ellos puedan ingresar con éxito al cusco este muere pues no muere algunos dirán que muere por una enfermedad europea otros dirán que calcuchimac que era uno de los generales pues no de atahualpa él va a envenenarlo pues lo va a envenenar y luego lo condena a muerte y luego tras eso lo condena a muerte a la hoguera o sea lo queman vivo los huancas los huancas los huancas chicos va a ser esto un pueblo conquistado por los incas y ellos van a formar parte importante dentro de la conquista de los españoles y ya que los huancas fueron de alguna otra manera traicionaron no traicionaron a los incas ya los traicionan vamos a ver más adelante que como los llegan a traicionar no y luego aunque fue una etnia que apoyó incondicionalmente a los hispanos si se puede entender claro que sí se puede entender porque fueron o sea fueron invadidos no por los incas y digamos que tampoco los incas eran santos pues allá te invadimos bueno pues como los romanos no los romanos cada vez que te invadía te tocaban la puerta te decía bueno sabe que esto nosotros somos los romanos mira nosotros simplemente te vamos a anexar acá a nuestro nuestro imperio tú simplemente vas a acatar las órdenes vas a pagar un tributo al césar vendrás tanto nosotros te vamos a proteger si no deseas si no deseas bueno pues nuestra catapultas y todo nuestro ejército te está esperando afuera decide de una vez o aceptas o no es parte de nuestro imperio o simplemente te retiras hacen a los romanos pues no mientras que los incas no pues los incas no los incas invadían y toma a las mujeres o sea los huancas tuvieron ese ese resentimiento pues si tuvieron ese resentimiento ya y luego de ahí va a surgir tras la muerte de tu par huarpa o tu parpa si va a surgir un personaje trascendental si y este personaje trascendental es manco inca vale la pena decirles chicos que manco inca era hijo pues de huayna capa si era hijo de huayna capa si era hermano por lo tanto era hermano de huáscar de atahualpa pero qué ocurre ocurre de que se entere la noticia no de que atahualpa había que atahualpa había pues esto había asesinado su hermano pues no había asesinado a su hermano no a través de cacuchima rumiñago y pues y quisquis pues no sus sus generales de atahualpa entonces había había asesinado pues no habían asesinado a huáscar entonces y tras la noticia pues de que llegan a apresar y ya no justiciar no y le aplican la pena de garrote atahualpa se entera manco inca y va y se entrevista con francisco pizarro sí donde manco inca piensa que es una gracia divina pues no ya que nunca respeto nunca respeto no atahualpa entonces nunca respeto atahualpa entonces banco inca va a hacer entrevista con pizarro y le exige el derecho a que él pueda ser determinado inca pues no y en un comienzo el banco inca pensó que era una era algo divino pues no era digamos como ustedes le llaman el karma no ya que atahualpa pues ya que atahualpa no respeto no el linaje aparte se mató a su hermano no bueno a su medio hermano entonces banco inca en un comienzo dijo no estos españoles son descendientes de huiracocha y ellos han tomado y huiracocha nos ha enviado pues no ha enviado a estas personas para que de alguna otra manera para que de alguna otra manera esto se tome la justicia divina bueno entonces yo como quedo como yo soy el único la única persona que deja que queda que queda tras la muerte de mi hermano huáscar entonces yo me entrevisto con ellos y exijo que me nombren inca y así fue si banco inca prometido de ayuda y fidelidad a los españoles ya pero y ya pues agua en la caja pero ahí tienen que considerar algo que en el cusco estaba uno de los generales pues está uno de los generales de atahualpa y este general se llama quis quis ya quis y los españoles se unen a manco inca y derrotan a quis quis si derrotan a quis quis y sea un suceso trascendental en la cual quis quis perdón en la cual manco inca va a pelear junto a diego de almagro si pelea junto a diego de almagro ambos sangran bueno así lo dicen los comentarios guanapoma de yala ambos sangran pues no ambos sangran y de alguna otra manera toman una cierta amistad pues no recuerda ese suceso de que ambos pelean contra quis y vencen a quis quis si lo vencen y lo matan pues ya vencen a quis quis ya vamos a ver de que durante aquella época durante aquella época los españoles ya iban fundando ciudades de acuerdo los españoles vivían fundando ciudades ahora dentro de las cuales como puedes ver la ciudad de jauja la ciudad de cusco en la ciudad de los reyes y la primera ciudad fundada no es san miguel de piura muchas veces nos confundimos y decimos a fundó san miguel de piura donde queda que en la plaza de piura y no es así la primera ciudad fundada por los españoles queda en piura efectivamente pero no es san miguel de piura como muchos libros lo señalan sino que la primera la primera ciudad fundada por los españoles es san miguel de tangarara si es san miguel de tangarara y la funda en el año mil quinientos treinta y dos de acuerdo entonces como se llama la primera ciudad que fundan los españoles se llama san miguel de tangarara olvídense eso de san miguel de piura es san miguel de tangarara ya la segunda ciudad de san miguel de jauja si perdón es la ciudad de jauja luego tenemos la ciudad de cusco luego tenemos la ciudad de los reyes aquí se le llama la ciudad de los reyes a lima pues si la ciudad de los reyes es la ciudad de lima esas son las primeras ciudades se mire de tangarara ciudad de jauja ciudad del cusco ciudad de los reyes tenemos a trujillo no tenemos la frontera de chachapoyas no tenemos de la frontera con huamanga león de los caballeros de huánuco donde y de ahí por eso ahí el equipo pues como se llama león de huánuco ya sabes por qué sí porque históricamente en un comienzo le decían león de los caballeros de huánuco ya tenemos la vida hermosa de arequipa y santiago de los valles de muy obama bueno chicos bueno ese es un pequeño paréntesis lo único que quiero que te aprendas bien cómo se llama la primera ciudad es san miguel de tangarara no es san miguel de piura como muchos libros lo señalan antiguamente los libros en la escuela nueva decía que la primera ciudad era san miguel de piura y no es así es san miguel de tangarara ya muy bien a ver estas son estos eran por ejemplo como era de alguna otra manera si como era como era pues una ciudad fundada por por los españoles no o sea tenían su palacio tenían una catedral no este según comienzo estamos hablando acá de la ciudad de los reyes no tenemos la guardia de pizarro no el río rimac o sea lo que hoy en día conoces como palacio de gobierno ya está después el palacio de taulichusco no lo que hoy conoces como palacio de gobierno o conocida también como la guardia de pizarro pues no la casa de pizarro si cuando tú escuchas de la casa de pizarro a palacio de gobierno ya y antiguamente como era todo pequeño todo vivía junto era junto pues es por eso que tú encuentras esto la catedral de lima la encuentras ahí cerca al palacio de gobierno no entiendes esta era la plaza mayor no la plaza que tú conoces no la plaza donde está el palacio de gobierno mira que está la catedral de lima si es que todo estaba junto es por eso que tú hoy día encuentras todo junto pues no encuentras por un lado por un lado encuentras pues no el palacio de gobierno y por otro lado encuentras por otro lado vas a encontrar la catedral está bien muy rápido voy a ver vamos a ver ahora los principales acontecimientos de los incas de mil cabamba está bien a ver vamos a ver nombran a nombran en primer lugar si nombran en primer lugar al atoparpa si nombran a toparpa nombran a tupacualpa ya lo nombran pero si sin embargo los atahualpistas se revelaba pues si se revelaba tanto así que al norte rumiñahui fue derrotado pues ya rumi y ahí fue derrotado y se fue a la se fue a la selva pues no luego tenemos luego tenemos que en el centro estaba calcuchimán o sea los tres generales te acuerdas rumiñahui calcuchimán no calcuchimán en venena se dice no en venena a toparpa y muere quemado en la hoguera pues no luego también tenemos a quisquis no y quisquis va a organizar la principal resistencia y toma el cusco pues si va a revelar la principal resistencia y toma el cusco donde se va a unir inga roca si donde se va a unir perdón se va a reunir manco inca se va a unir manco inca no se una diego almagro a los españoles y vencen pues a quisquis si vencen a quisquis ahora qué ocurre se une manco inca los se une manco inca a los españoles de acuerdo se une manco inca a los españoles pero qué pasa acá acá pasa lo siguiente manco inca se da cuenta de que los españoles no eran lo que él pensaba pues no eran los representantes de viracocha porque él agarran y ellos explotan los indígenas y ellos querían el oro ellos querían sobre todo el oro pero cuál fue el hecho esto el hecho trascendental por los cuales decida revelarse manco inca el hecho fundamental fue que ellos tomen la yaguasi si la yaguasi era la casa digamos de las vírgenes pues no era como se adiestraba pues a las a las mujeres si se adiestraba a las mujeres mujeres vírgenes que luego iban a dedicarle su vida pues al inca entonces ellos llegan no capturan a las mujeres y las violan pues y eso ya determina ya ya eso ya hace de que manco inca ya se moleste bueno y manco inca va a rebelarse contra los españoles y va a desatar una gran rebelión y con manco inca se va a dar inicio a la rebelión de los incas de vilcabamba si de vilcabamba está bien para lo cual para lo cual va a tomar dos acciones en primer lugar en primer lugar manco inca va a bordear el cusco si llega a recopilar a cual a cerca de 400 mil hombres y manco inca borde el cusco y para eso estaba pizarro estaba en lima y su hermano esto hernando pizarro hernando pizarro gonzalo pizarro está en el cusco entonces llega con todo el poderío manco inca y esto y llega a la fortaleza exacto y guaman si ya la fortaleza exacto y guaman hoy en día tú ves a la fortaleza exacto y guaman pero profe pero esta fortaleza como va como michi pues va que eso si es un lugar abierto como van a llegar ahí los los como van a defender eso pues no 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 era así la fortaleza exacto y guaman decía de que era esto eran amurallados serán grandes sino que tú hoy en día lo ves así pequeño pues no como pequeñas piedras porque luego producto de esa rebelión los españoles van a destruir exacto y guaman si solamente tú ves lo que queda nada más debido a que los españoles lo destruyeron ahora ahora banco inca llega a la fortaleza exacto y guaman se queda ahí en exacto y guaman pero envía no como él sabe de que francisco pizarro que está en lima va a enviar ayuda va a enviar un contingente pues de ataque para que pueda llegar esto a lima pues no y se dice de que envía a un a uno de sus generales no de tisu yu pan ya que era descendiente de tupac inca yu pan ya y suyo pan quien lo va a enviar pues y lo envía a lima con un buen contingente y dentro de ese contingente estaban adivinas los huancas pues está a los huancas si entonces llegan a lima si no llegan por la parte del cerro rompen una cruz si rompen una cruz que la encontraba en el cerro ya rompen una cruz que estaba en el cerro y de alguna u otra manera de alguna u otra manera llegan pues no llegan llegan al centro de lima a luchar donde los huancas otra vez los van a traicionar pues si donde los huancas era el momento en la estrategia era de que ellos se ataquen por de frente y los huancas se ataquen por detrás y los huancas nunca atacaron si nunca atacaron entonces desconcertados muere de un lanzazo va a morir y suyo pan y no y los demás también van a morir esto van a morir pues no van a morir ejecutados no y los huancas bueno pues se retiraron y luego esa cruz en las cuales los incas habían roto habían roto y habían ingresado por esa parte del cerro lo vuelven a colocar vuelven a colocar una gran cruz y eso es lo que hoy en día tú conoces como el cerro san cristóbal si es lo que hoy en día conoce como el cerro san cristóbal ahora mientras tanto mientras que quiso yupanqui fracasó en lima si manco inca se queda pues se queda en la ciudad durante 10 meses pero hubo un problema el problema era que no tenían alimento pues sí no tenían alimento no tenían alimento entonces entonces qué ocurre ocurre de que los españoles de alguna otra manera ya cansados si ya cansados intentan romper el centro de defensa a través de hernando pizarro no llega a romper el centro de defensa y los españoles llegan con sus escaleras pues no para poder ingresar y algunos que apoyaban pues no a manco inca se escapan pues se escapan porque ellos no desesperados porque no tenían alimento ya no tenían alimento ahora se dice no de que hernando pizarro no que hernando pizarro va a morir en ese en ese combate porque porque de una onda le cae él no tenía tenía desprotegida la cabeza le cae un hondazo pues un rocón así con onda le cae en la cabeza no lo deja mal herido y a los dos días va a morir si va a morir en todos los españoles ingresan se retira manco inca y llega a bordear el cusco otra vez a este se le conoce como la segunda ofensiva ahora está para esta parte ya no va a atacar ya no va ya no va de alguna otra manera ya no va a atacar si no sino de alguna otra manera esto va a atacar ya solamente se va a dedicar a atacar al cusco pues no en la segunda ofensiva pero a fracasar por payu inga y es ahí donde él se va a retirar a vilcabamba está bien que queda al al esto al noroeste de el cusco se va a retirar a vilcabamba y va a formar un fortín y desde ahí va a venir el su linaje pues no tanto manco inca y su linaje van a de alguna otra manera van a esto van a formar parte de los incas de vilcabamba si quienes son los incas de vilcabamba tenemos a manco inca tenemos a su hijo sairi tupac luego tenemos a su hermano a titu cusillo panky luego tenemos a tupac amaru primero no es tupac amaru segundo es tupac amaru primero de acuerdo muy vamos con manco inca la resistencia vilcabamba ya tenemos que manco inca mira vivió entre los años 1536 hasta el año 1545 si con él se inicia los la rebelión o la rebelión la rebelión de vilcabamba no la resistencia vilcabamba los incas de vilcabamba como lo quieres llamar si ahora ya si si tú a saxa y waman como ya te lo había indicado no si tú a esto saxa y waman que hicieron que los españoles acumularon gente pues no y ganan las tropas de diego de almagro ya recién habían llevado las tropas de diego de almagro durante 10 meses van y quieren invadir saxa y waman o sea quieren retomar saxa y waman ya les había dicho de que colocan las escaleras para poder subir a las fortalezas saxa y waman no es como hoy en día conoces saxa y waman en la ciudad era una fortaleza hacía muralla o sea que era murallas que eran altas si tú lo que ahora observa de saxa y waman así con sus ventanitas todo así de que pero acá es fácil meterse no no es tú estás viendo consecuencia de la de la llegada de los españoles o sea que ellos destruyeron esa 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 fortaleza ya ahora se dice que ahí sus ahí pasó esto el acto heroico de caguide pues querían aprisionar a caguide y caguide decide tirarse del torreón pues no decide lanzarse para que no lo puedan atrapar ya era que lo querían utilizar como instrumento para poder llegar con mayor facilidad manco inca si muy bien el inca regresa pues no manco inca barrera va a situarse en milcabamba si vamos a ver también de que esto envía aquí su yupanqui como ya te lo había dicho si lo mandó a sitiar lima derrotó cinco expediciones en la batalla de lima no pero fracasó debido a la traición de los guancas lo que te había instaló lo que ya te había contado no hay producto de esto van a surge ahí la ley le surge ahí lo que llamamos nosotros hoy en día como el cerro san cristobal pues sí ahora manco inca nunca nunca esto nunca pensó en abandonar su religión por el cristianismo y ahora que me detengo ya me voy a detener acá abajo porque acá tengo que hablar de la muerte manco inca el problema de manco inca cuál fue que era una persona muy confiada y ya te acuerdas que ya te había contado te había dicho que recuerdas este suceso que tras la pelea con quis quis si con tras la pelea conquista manco inca sangró junto a diego de almagro y eso de alguna otra manera los hizo los hizo digamos e hizo que se llevarán bien ya hizo que se llevarán bien cuál fue el problema acá el problema acá fue el siguiente mira la fecha estamos hablando del año 1536 al año 1545 y recordarás que en el tema en el tema anterior te acuerdas que habíamos visto las guerras civiles entre los conquistadores y justo se produjo un hecho trascendental que fue la guerra de las fronteras pues acuerdas la guerra de las fronteras en los cuales se me echaron pues no francisco pizarro y diego de almagro porque se me echaron por él por el cusco pues se enfrentaron entonces al enfrentarse por el cusco si y al haber sido derrotado llegó de almagro sea almagro el viejo si habiéndose derrotado diego de almagro no y posteriormente quedaba parte del ejército de diego de almagro quedaba pues no quedaba así de expresa porque te había ese resentimiento ese resentimiento entonces manco inca se enteró de esa noticia y aceptó a aquellos si a aquellos almagristas que habían apoyado de alguna otra manera llegó de almagro porque él tenía cierta consideración con igual al madro es por eso que te dije este suceso pues no te dije de que la guerra con quisquis o en la batalla con quisquis de alguna otra manera sangró junto a llego de almagro y hubo cierta amistad entonces que los permite ingresar estos almagristas a mil cabamba y se dice que esto estos almagristas tras una promesa que le hicieron pues al digámoslo así al comendador del cusco no entonces se llama alba de castro él va de alguna otra manera él va esto él les va a decir no de que ellos van a ser perdonados no siempre y cuando maten a manco inca no y estos almagristas tras un juego tras el juego que habían hecho están jugando ahí con 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 manco inca que y tras haber tomado ron lo acuchillamos lo agarran por la espalda y lo acuchillan nada manco inca quedando manco inca quedando esto mal herido pues no y bueno ya casi esto mortalmente ya prácticamente lo mataron pues y iban a matar a su hijo titu cosillo pan si iban a matar a su hijo titu cosillo pan pero qué pasó pero qué pasó que se había dado cuenta de la treta de los almagristas y se esconde pues nunca lo pudieron observar o sea que titu cosillo pan que observa en carne y hueso si observa cómo mataron a su padre y así muere ya se muere a así muere manco inca pues no quien lo mata que le da el golpe final pedro martín de sicilia le da el golpe final ya muy luego tenemos que lo sucede su hijo pues llamados a ir tupac a ir y tupac que está en el año 1545 hasta el año 1557 si ahora él de alguna otra manera va a aceptar el requerimiento a cambio de las tierras de yucay o sea él de alguna otra manera él va a esto él se va él sí va a aceptar algunos términos él va a formar un un pacto digamos pues con los con los españoles ya con los españoles y de alguna u otra manera va a aceptar el requerimiento o sea va a aceptar convertirse al cristianismo si a cambio de tierras y se va a bautizar con el nombre de diego ya se va a bautizar con el nombre de diego si y él y miguel es este te le entrega la más calpacha y se corona como en capos si se corona como enca está bien se convierte a cristianismo ahora que ocurre ocurre que a ver ocurre lo siguiente dice de que este este personaje si este personaje de alguna u otra manera asume el gobierno si asume el gobierno de un mundo muy pequeño ya siendo su regente su tío a toksup o sea siendo el representante ya siendo su regente su tío a toksup o sea que su tío lo ha ayudado a gobernar digamos pues ya ahora él si formó tratados digámoslo pues no con los españoles no pero al final va a morir envenenado pues si muere envenenado ya en el año 1561 va a morir envenenado ahora algunas sospechas apuntan al curaca cañar y francisco chilche ya porque el inca tenía conflicto de tierras con ese con este personaje no otros van a decir que fue esto que fueron los mismos sacerdotes que lo estaban adoctrinando también sí eso van a decir de ahí tenemos las negociaciones con el virrey hurta de mendoza no entre en la encomienda de yuca y eran las tierras más fértiles del cusco pues no o sea él había pedido las tierras más fértiles del cusco no a cambio de que él de alguna otra manera se iba a convertir al cristianismo no se cumple los requerimientos y va a formar digamos una amistad pues con los españoles y tras la muerte de sairi tupac lo va a seguir titu cusillo punky que ocurre en el año 1560 hasta el año 1571 está bien y acá vamos a ver de que él va a realizar el bat por lo que observó detrás la muerte de su padre el barrio al organizar insurgencias desde quisto hasta tucumán si fracasa en su levantamiento de quito pues no va a fracasar en el levantamiento en el año 1565 ahora él va a desconocer los tratados de su hermano quien era su hermano sairi tupac pues aire y tupac fue totalmente esto apoyó totalmente a los españoles mientras que él no él va a desconocer los tratados de su hermano ya directivo los ataques guerrilleros bautizado por diego del por diego de castro está bien según las crónicas según las crónicas de guamán por mayala él va a decir de que de alguna otra manera titu cusillo paqui esto va a morir envenenado pues no y él va a él de alguna otra manera él va a redactar una crónica está bien así como el inca de arcilas de la vega él va a redactar una crónica así que se llama relación de los hechos de manco inca y donde va a narrar los hechos de su padre pues y de la forma como va a morir su padre y él observó la muerte de su padre por eso tome ese punto importante ya propicia el retorno el culto a las huacas y la expulsión de los españoles está bien titu cusillo para aquí formó un papel muy importante pero saben que chicos justo había llegado un personaje trascendental en la historia del perú sí y este personaje que había llegado durante aquella época de titu cusillo pan y va a tomar en demasía si va a tomar demasía en las en el siguiente inca no en durante el tiempo el siguiente inca ya para eso ya se habían terminado la guerra se había terminado ya el conflicto con los españoles pero ahí llega el mayor reformador no digámoslo así no y este personaje se llama francisco de toledo que es el virrey si el virrey francisco de toledo está bien entonces él de alguna u otra manera titu cusillo pan y se va a revelar va a morir envenenado pero ya los españoles eran fuertes pues ya no podía de alguna u otra manera ya van a fracasar sus levantamientos si van a fracasar su levantamiento no sea sus rebeliones van a fracasar está bien él va a firmar la paz del tratado de paz a cobamba en la cual él va a permitir el ingreso de los misioneros a bilcabamba se va a permitir el ingreso de religiosos a bilcabamba si sólo con la finalidad de que de alguna u otra manera apoyen pues no apoyen ayuden pues o instruyan no a los a los indígenas que estaban apoyándolo ahí sí y dice que va a morir envenenado pues muere envenenado muy bien vamos a ver con tupac amaru segundo con tupac amaru primero perdón ahora con tupac amaru primero se cierra todo este ciclo se cierra todo este ciclo de los incas de bilcabamba está bien y ya te había dicho que tras la llegada pues no tras la llegada de un personaje trascendental que te había dicho quien francisco de toledo pues si francisco de toledo conocido como el reformador pues no como el reformador de del virreinato si él va a realizar el censo no eso lo vamos a ver más adelante el primer censo no de alguna otra manera francisco de toledo va a ser las famosas reducciones está bien que son las reducciones que un cúmulo indígenas los va a colocar en un lugar otro lo va a separar o sea los va a juntar por grupos de acuerdo por grupitos de tal manera que ellos no se van a juntar con otros y es por eso que hay poco a poco han ido van a ir perdiendo la tradición pues no el estarse reuniendo el contarse sus contar sus sus leyendas digamos de alguna otra manera comunicarse él va a prohibir eso si a eso se le va a llamar reducción está bien por ordenar quemar las momias incas y atacar el fuerte indébil cabamba a raíz de las muertes de la muerte de los españoles acusados del asesinato de titucus y upanqui si habían españoles pues que lo mataron pues no a titucus y upanqui y francisco de toledo va a tomar riendas en el asunto va a formar un papel fundamental ya de ahí que ocurre con tupac amaro primero él va a borrar todo tratado ya en el cual esto va a desconocer todo va a desconocer todo lo realizado por su hermano sairi tupac iba a desconocer todo realizado por su hermano titucus y upanqui él va de conocer todos los acuerdos y él y él si iba a ser digamos el más bélicoso no el fiel él si va de alguna otra manera va esto a va a rebelarse pues con todo si y va a prohibir cualquier negociación de los españoles está bien pero francisco de toledo ya tenía poder pues si él tenía un gran poder y gozada también del favor del rey había enviado bastantes hombres y él de una vez por todas ya quiere ingresar a vilcabamba y ingresar con toda su fuerza vilcabamba sí y es ahí donde tú primero se va a retirar se va a querer retirar a la selva pues se va a querer retirar a esto a la selva está bien pero en pleno trayecto lo capturan pues si lo atrapan lo captura de alguna otra manera lo aprisionan no como con ustedes ahora pues los los españoles antes de ejecutar te que hacen te convierten pues no te conviertan de cristianismo y en este caso a tupac amaru lo convierten al cristianismo bajo el nombre de felipe no él en sus derechos y al final lo matan como lo matan lo decapita si como puedes verlo acá lo van a decapitar mira cómo agarra agarra el cuchillo mira ve con una especie de un mazo golpea el cuchillo y lo va matando pues no lo decapitan y tenemos que esto la hija de tupac amaru fue juana el pico guaco por ser bebé no fue asesinada dice pues no y cuyo nieto de esta mujer será josé gabriel cóndor canqui pues conocido como tupac amaru segundo de acuerdo entonces qué ocurre con el cuerpo de tupac amaru primero lo decapitan su cabeza la colgan en la plaza mayor si en la plaza mayor ya y su cuerpo fue enterrado en la iglesia de santo domingo donde que el iglesia de santo domingo en el cusco pues está bien entonces su cabeza la colocan en la picota no en la plaza mayor y luego su cuerpo lo trae el resto no su cuerpo lo entierran no en la iglesia de santo domingo está bien chicos entonces con los incas de ilcabamba sea 40 años de rebelión 40 años de rebelión sí y con eso ya con francisco de toledo ya llega ya la reforma la reforma pues si llega el primer censo él de alguna otra manera va a aplicar las reducciones no algunos se pelean entre quién fue el mejor el quién fue digamos el el mejor virrey no de la historia del perú algunos dirán que es abascal pero la mayoría va a decir que es francisco de toledo si chicos bueno chicos me despido no me estaba olvidando si este esta parte ahora vamos a ver acá su linaje tupac amaru primero para que veas cómo llega mira 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 tupac amaru primero ya tiene a su hija no que se llama juana pilco guato y esta juana pilco guato porque no muere pues no muere por ser bebé entonces se compromete con diigo felipe cóndor canqui mira recuerda que ella tenía el linaje es por eso que a tupac amaru segundo a josé dar el cóndor canqui le dan el cura casgo no porque tenía de alguna otra manera cierto linaje ya de ahí van a ser mira de ahí de sus hijos ya va a ser blas cóndor canqui y se va a casar con la española francisco de torres si de ahí van a ser sebastián cóndor canqui no de ahí nace mire el cóndor canqui se casa con rosa noguera y ahí va a salir jose gabriel cóndor canqui no verá o conocido como tupac amaru segundo de acuerdo entonces para que veas el árbol genealógico de tupac amaru primero como llega a tupac amaru segundo o sea que eran era su descendiente muy bien chicos bueno me despido cuídense mucho un fuerte abrazo a cada uno de ustedes me despido un abrazo cuídense mucho bye